Para demostrar que esta igualdad de expresiones trigonométricas es una identidad, vamos a trabajar en ambos miembros utilizando las identidades que conocemos. Seno duplo de x lo cambiamos por lo que es equivalente, igual que coseno duplo de x. 1 menos seno cuadrado de x lo podemos cambiar por coseno cuadrado de x ya que es la identidad pitahórica. Obtenemos todo esto y aquí hacer la aclaración de que elimine paréntesis y cambie los signos a cada término, coseno cuadrado de x y seno cuadrado de x. Aquí podemos dividir por coseno de x obteniendo coseno de x y aquí podemos cambiar por la identidad pitahórica también. Ahora por último simplificar 2 con 2, seno de x, seno de x simplificamos, dividiendo por seno de x y obtenemos esta igualdad. Por lo tanto esta expresión es una identidad trigonométrica.